Hola, ¿qué tal amigos? Saludo especial y bienvenidos a la información aquí en Noticias Internacional en Mundo y Noticias de Última Hora. La OTAN y el Pentágono están preocupados por el tránsito de la fragata Gorskov en el Océano Atlántico de quien se habla. Estuvo realizando pruebas con el misil hipersónico Circon Ruso, muy cerca de las costas del país del norte. Rusia enfila la fragata Gorskov a unirse a los ejercicios militares y simulacros de guerra entre China y Sudáfrica para enero del 2023. Aquí les tengo esta información y mucho más en este nuevo video informativo para hoy. Muchas gracias por su audiencia y bienvenidos al Contexto Informativo. Continuamos con más noticias internacionales. Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a este nuevo video informativo para hoy en Noticias Internacional en Mundo. Y Noticias de Última Hora. Gracias por su tiempo y apoyo para el canal. Señores y señores, escuchen porque en las últimas horas se ha conocido que la fragata Gorskov prendió las alarmas en el Pentágono tras su paso por el Atlántico. Según The Sun, el periódico británico, quien fue quien dio aviso de lo que estaba sucediendo, el buque ruso estuvo a una distancia moderada de las costas del país del norte. Algunos medios especularon en el sentido de que posiblemente la federación estuviera realizando acciones simuladas de ataque contra Washington. Pero según la información que está siendo confirmada recientemente por medios eslavos como RT, es que efectivamente la fragata Gorskov estuvo realizando pruebas de lanzamiento electrónico del misil hipersónico Zircon a un enemigo simulado a más de 900 kilómetros. Y efectivamente estas son las imágenes que han sido publicadas por el Ministerio de la Defensa de Rusia de los ejercicios de simulación informática del uso de misil Zircon en aguas del Océano Atlántico. Según la información de la cartera K-13, la fragata de misiles guiados almirante Gorskov está bajo estrecha vigilancia de las fuerzas navales de la OTAN durante su viaje inaugural. Esto se produce después de que la Royal Navy interceptara a la Gorskov cuando cruzaba el Canal de la Mancha a principios de este mes. Más recientemente la Armada Portuguesa estaba rastreando a un barco ruso en el Atlántico y se esperaba que rodeara a África. Pero los sitios de vigilancia por radar sugieren que el almirante Gorskov hizo una maniobra inesperada. Un informe dice que se separó del petrolero del escolta Kama en el Golfo de Vizcaya y se dirigió al oeste. Kama continúa su viaje hacia el sur sin pasar por los Azores, informa la edición británica de The Sun. Las maniobras consistieron en practicar la realización de un ataque hipersónico con un misil Circon contra un objetivo marítimo que simulaba un buque enemigo situado a una distancia de más de 900 kilómetros. En el transcurso de la misión de entrenamiento, la tripulación de combate de la fragata demostró un alto nivel de coherencia, declaró defensa. Por su parte, el comandante del buque, el capitán de primer rango, Igor Krohmall, afirmó que la eficacia del lanzamiento fue 1, lo que significa que cumplió plenamente las expectativas. Los misiles Circon alcanzan una velocidad máxima de unos 2,65 kilómetros por segundo a una altura de 20 kilómetros, es decir, más de 10.000 kilómetros por hora. La velocidad del proyectil puede alcanzar más 9, 9 veces la velocidad del sonido, mientras que su autonomía máxima es de más de 1.000 kilómetros. El Circon no puede ser detectado ni interceptado por las defensas aéreas existentes debido a su alta velocidad a la tecnología furtiva de la que dispone, según los expertos. El misil también es capaz de alcanzar objetivos en movimiento con gran precisión. Además, el Circon puede destruir tanto objetivos navales como terrestres y se trata del primer misil hipersónico del mundo que puede lanzarse desde buques de superficie y desde submarinos en posición subacuática. Puede alcanzar objetivos a una distancia de hasta 1.500 kilómetros, de acuerdo con los expertos. Si el arma se instala en un buque militar que está en aguas neutrales, tardaría unos 5 minutos en llegar a Washington. De otro lado, en las últimas horas la Federación ha confirmado que la fraganta Almirante Gorskov se unirá a los simulacros en febrero con China y Sudáfrica. Se está informando que se esperan simulacros conjuntos con las Armadas de República de Sudáfrica y el Ejército Popular de Liberación de China en febrero del 2023. Según la publicación del medio Slavotas, la fragata de vanguardia de Rusia, el almirante Gorskov, actualmente en un largo viaje, participará en los ejercicios conjuntos con el Ejército Popular de Liberación de China y la Armada de Sudáfrica, dijeron altos mandos a los periodistas este miércoles. Anteriormente, un diplomático militar le dijo a Tass que la fragata transportaba misiles hipersónicos Circon, además que tiene las misiones de reabastecer los ministros en el puerto sirio de Tartus y se uniría a los simulacros. Según la cartera castense, en el comunicado citan de la siguiente forma las maniobras conjuntas. Para febrero del 2023, se espera que se realicen ejercicios conjuntos con las Armadas de la República de Sudáfrica y el Ejército Popular de Liberación de China frente a las costas de Sudáfrica, dijo el Ministerio de la Defensa de Rusia. Para otros expertos en la materia del contexto de lo que está sucediendo y los envíos de más equipos occidentales, junto con los tanques Leopard de Alemania y los tanques Abrams del norte para Ucrania, esta acción y el acercamiento de la fragata Gorskov cerca del país del norte pudiera ser un aviso que está dando el Kremlin a sus líneas adversarias tanto en el norte como en occidente. Es como una especie de demostración de poderío militar y estrategia de disuasión en el caso de que las cosas escalen de niveles. Y Putin, bien podría decirse, está diciéndole a Joe Biden, aquí estamos listos y preparados en el momento de que se cometa algún error. La Federación realizaría las respuestas recíprocas a las que tenga que realizar y responder con fuerza a lo que esté por suceder en el campo de batalla, en lo que auguran algunos expertos de cómo está el contexto de las cosas en el conflicto ruso-ucraniano. Llegamos a la parte final de la información. A ustedes, mil gracias por su audiencia. Los invitamos, si son nuevos, a que se suscriban al canal, a que nos dejen su comentario en la cajita de respuestas y si creen que este contenido tiene relevancia, nos acompañan con la manito arriba para tener mayor cobertura. Un abrazo para todos y Dios los bendiga. Nos escuchamos en el próximo contenido.